Las fuerzas de defensa israelíes dicen haber concluido su operación en Jabalilla tras 20 días de combates. También anunciaron que han descubierto más de 80 túneles que conducen de Rafah a Egipto. El consejero de Seguridad Nacional de Israel dijo a los familiares de los rehenes que Israel no terminará la guerra para liberar a todos los rehenes. A cambio de liberar a los rehenes, jamás exige el fin de la guerra y la retirada de todas las fuerzas israelíes de la franja de Gaza. Israel ha dejado claro que ambas exigencias no son válidas. Oficialmente quedan 125 rehenes en Gaza, pero se ha confirmado que muchos de ellos, unos 39, han muerto. El jueves la FDI difundió imágenes del túnel donde recientemente se encontraron los cadáveres de siete rehenes. Tras el descubrimiento, la FDI destruyó el túnel. Y en la política israelí, una división en la cúpula. Benny Gantz, un miembro del gabinete de guerra, introdujo una medida en la Knesset para disolver el gobierno e ir a unas nuevas elecciones. Es poco probable que la medida se apruebe, pero algunos analistas se preguntan por qué Gantz querría disolver el gobierno en medio de una guerra con probabilidad de meses de incertidumbre política. Mientras las fuerzas israelíes operan en Rafah, se espera que se acerquen a Yahi Yashigwar, líder de Hamas en la franja de Gaza y a los rehenes. En una señal de que el apoyo a Hamas se está debilitando dentro de Gaza, el Canal 11 israelí informó que muchos gazatíes están enfadados con los dirigentes de Hamas. El informe concluye que los dirigentes de Hamas temen a la disensión interna de la población. El informe dice que Hamas aterroriza a su propio pueblo para mantener el poder. A principios de esta semana Noruega reconoció un estado palestino y varios líderes cristianos de Noruega acudieron al desayuno de oración de Jerusalén para manifestar que no apoyan la decisión de su gobierno. Nuestro mensaje era realmente un mensaje de arrepentimiento. Hemos venido a decir, perdónanos. Amamos a Israel y la ironía de todo esto es que puede que no haya ninguna nación en Europa. No lo sé exactamente. Pero que tenga cerca de un 1% de su población que sea miembro de alguna organización pro-Israel. Así que en el Espíritu de Dios renunciamos a las decisiones de nuestro gobierno y oramos para que se reviertan y oramos para que nuestra nación vuelva a ser una bendición para Israel. En el desayuno de oración de Jerusalén, 400 líderes evangélicos acudieron de 40 naciones para orar por la paz de Jerusalén y mostrar su apoyo al pueblo judío en estos momentos de crisis nacional.